Hola amigos de Buenepoca, soy Ana Estel, soy enóloga y hoy os voy a presentar nuestros viñedos en el Ampurdá y vamos a conocer un poquito cómo hacemos los vinos aquí. Pues estamos aquí donde el Pirineo muere en el mar, aquí se llama terra prims que significaría tierra, suelo delgado y es donde tradicionalmente siempre ha habido viña y olivo. Pues el viento es esencial en nuestro terruño, tenemos un viento del norte que se llama tramuntana que es muy intenso que puede tener hasta 180 kilómetros por hora. Como es seco, pues nos ayuda a tener menos enfermedades fúgicas, por tanto uvas más sanas y nos quita, pues a veces nos rompe salventos y a veces pues nos quita agua, porque se evapora más agua, así que forma parte intrínsecamente de nuestro terruño. Ahora estamos en las viñas de la zona de Rabós, estamos en el Parque Natural de la Alvera, con suelos de pizarra y es en esta zona donde hacemos los vinos de la Garnache All Bites, que es el vino que vais a probar y espero que os guste mucho. Lo más difícil cuando empezamos la bodega fue entender qué es el Ampurdá, entender qué es el terruño de la Ampurdá, así que hemos hecho un trabajo profundo de comprender los viñedos, de buscar lo que creemos que son los mejores viñedos y transmitir ese carácter en los vinos. Creamos el Alvera y Garnache para enseñar el mundo el terrua de la Ampurdá de una forma lo más pura posible, así que en lugar de hacer cupajes, que es lo que habíamos hecho hasta entonces, decidimos hacer un mono barietal para poder enseñar claramente cómo era el terruño de aquí. Los primeros años era un vino más intenso y con más madera y ahora nos hemos ido atreviendo a destapar los sabores puros del terruño y de la UMA. Venimos de una familia de viticultores y para nosotros es muy importante las raíces y nuestras raíces, tanto a la familia como a la zona, son este vino, que es la Garnache Dulce. Mi abuelo, antes de hacer la bodega, ya tenía estas barricas en su casa, así que es un vino que hacemos exactamente igual que lo hacía él. Me despido de vosotros. Espero que el descubrimiento de la caja de agosto sea fantástico y que os anime a venir a descubrir más la Empurda y los vinos de Spell. Pues un abrazo y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!